Gracias, muy amable, gracias Dios mío, gracias al Padre, gracias a Dios, hoy si no me están engañando, hoy si me están diciendo la verdad, y yo, vamos a tener lámina, ya vamos a tener una vida de un ser humano, la vida de un ser humano es vivir como el humano, muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que han colaborado, han hecho lo posible de que este dinero llegue a una mano a una persona que también yo no lo conozco, sabe dónde están, sabe quiénes son, pero sus corazones han conocido la bendición de Dios y han compartido este sueño, este es un sueño guatemalteco, no es sueño americano, este es un sueño guatemalteco, que también hay personas que se mueven del corazón y dicen voy a donar, gracias a todos, muchas gracias a todos, Felicidades, Felicidades también, Felicidades también, la verdad que, Felicidades, bueno, Felicidades, bueno, Ya no van a sufrir de esta, ¿No te hace llamar los chavos? Ya, ya se ha llegado, a mi casa, ¿No? A mi casa, que me vas a dejar ¿ 밀? El del 2, ¡Pero no me importa dormir yo así, el pacote está donde no se da Y bendito sea Dios, hoy sí. Gracias. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces nosotros estamos muy agradecidos con todas las personas que Dios ha tocado su corazón. Me siento muy feliz, muy feliz. Porque estamos ahorita debajo de agua ahorita, pero ya muy pronto vamos a estar en victoria diciendo gracias. Y logramos Dios a Dios con sus corazones. Hacemos un poquito para acá, por favor. Aquí es donde ver a mis hijos. Esto es lo que yo siempre profeso más que dormir. Lo que ellos no saben, no tienen que poder dormir. Aquí es donde ellos vernos, me posen y me cansan. Y gracias a Dios, gracias a Pablo, a su buena felicidad, de los amigos a ver. Si no hay veces que usted vino ahorita, a esto hace tiempo, si eso solo nosotros nos queríamos callados. Esta situación solo de la familia nos sabe. La familia nos sabía. Y nos cae hoy de sorpresa usted como un ángel. Como el ángel de la barba. Bueno, claro. Le agradezco mucho a mi familia por ustedes. Ha hecho mucho por nosotros y también nuestros amigos que nos han condenado por medio de nuestros amigos Pablo. Han demostrado la ayuda. Hoy sí creo Pablo. Hoy estoy contento. Y dice que, este, recuerda cuántas láminas dijimos que había que comprar para la galera. Ahí sí. La galera del bosque. 12, sí, me dice usted. Eran 6 de 12 y 6 de 10. ¿Vieron? Vale. Y aquí son 45 láminas. 45 más 12. 55, 56, 57 láminas. Casi 6 líos de láminas. ¡Qué heredad! Una gran cantidad de láminas. Muy bien, ha sido eso. Esas buenas personitas. Vamos a hacer algo. Dependiendo cuánto vayamos a gastar en las láminas de la casa y en la galera. Y dependiendo lo que gastemos, lo que sobrara, estoy pensando hacer algo. Vamos a apartar el trabajo de mano de obra todavía. Porque eso es lo primero que hay que apartarlo. Porque no va a venir el albañil solo a trabajar desregalado. Hay que pagarle. Y como dije yo en un video, yo sería mentira que yo voy a venir y yo voy a hacer eso. Porque es mentira. No es porque no lo pueda hacer, sino porque si hago esto, dejo de hacer otras cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir un albañil con Samuel. Para que usted le apoye ahí. Desclavando, bajando láminas, alcanzando las láminas. Y si en caso nos sobrara dinero, estoy pensando ponerle una afilada de un con hierro. Ahí ve, en esta y en la otra. Para evitar que esta casa pase un temblor y la pueda botar. Entonces, ya va a empezar los temblores. Entonces, vamos a ponerle una afilada de un con una cosquilla de hierro agarrando ahí. No sé si ahí tendrá columna o no tendrá. No tendrá columna. Bueno, si no tiene, pues tal vez pines a detener. Para amarrar aquí, amarrar ahí a los pierros y fundirla. Eso va a hacer que la pared no se caiga. Pero, les vuelvo a repetir. Primero nos vamos a enfocar en el techo. Y si nos sobrara dinero, vamos a hacer esta filada de U aquí y la otra donde ya se va a caer. ¿Te parece bien? Sí, también, Pablito. Yo, yo lo que, de todo corazón, Pablito, lo que quiero es el techo. Ya, así, el grito, ya, el sistema que mueve ya, todos, uno espera. Si caiga el agua, ya no lo va a ayudar. Y gracias a ustedes y esto, porque esto es un perrito. Esto es un perrito. Si viene el calor, ya no está durmiendo, está cerrado. ¿Cuál es la pared? Esta es la que más me da miedo. Más por eso es que nosotros no pegamos las camas para esos lados, porque me da miedo. Esta es la que me da pena. Cada vez que se siente uno aquí, a veces me volveré a la pared. ¿Qué tal? Estoy aquí sentado en este sillóncito. Y un temblor no avisa. La pared se le viene encima a esa uno o aquella. Yo, bueno, yo agradezco. Estoy muy agradecido. ¿Qué? ¿Cómo estamos de tiempo ahí hoy? ¿Ya vamos a terminar? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos está ahí? Yo le quería decir, hermano, pero de igual manera creo que no voy a coler, porque yo quería llevarme lo que se fuera conmigo a comprar la lámina, pero está lloviendo, se va a fogar de todas maneras mejor. ¿Cuántos minutos? Sí. A ver, usted diga, ¿cómo? ¿Cuál es el día? Ahorita yo estoy dispuesto a... Y le dije, vamos a ir con... Y yo ya me he escuchado en el final, y ahora hablé. Yo no iba a hablar. Yo iba a hablar en el final, y yo iba a hablar y a tener... Tener muchos, muchos, muchos nuevos y no los días. ¿Qué es eso? Entonces... Nadie de oído lo que piensa A ver si usted dice mañana Pues mañana... Yo soy de ahorita y ya no me muero Solamente que se salga arriba Ya no lo amo ¿Por qué? Porque mañana Yo le quiero que mañana si es posible se haga esto No se que va a cenar ahorita A ver si todavía estoy A ver si usted está yendo a los ojos ¿Si quieres? Unos tres de la tarde En un minuto Tres y medio todavía está abierto Yo no estoy listo ya A todos los verduras No, los carbones No le damos a carbones No le damos a carbones Solo llegamos a puro jabocito A la raza Y con eso más y menos No le damos a su Si Si quiere se va a comer O si no Mejor vamos a meter allá en la cama Para llevármelo a lo mejor No se va a ir a morar Para que yo también En un minuto Está abriendo ¿Ah? No se va a comer No se va a comer No se va a comer No voy a traer la lámina Si así es No se va a comer No se va a comer Si no se va a comer No se va a comer Muchas gracias Lo que pasa es que Si no corremos no avanzamos Y son Son como 45 Son casi 6 libros de lámina Mejor si fuera tan amable No tiene cafecito Un plasito de café Pero no peor Tiene un plasito de café Pero no peor Tiene un plasito de café No se va a comer Oye usted Yo quiero que se quite el agua Porque Y yo Yo no voy a traer a usted Pero si esperamos que se quite el agua No se va a quitar Es que lo voy a seguir Porque ya viendo la lámina Así en el jardín Ahí vengo ya feliz Y dándole gracias a A todos los que hicieron posible este sueño Sueño guatemalteco Bueno, yo estoy en Guatemala Gracias Entonces Mira esa vida está parando Ya se va A nosotros Bueno, yo no voy Pero pídale permiso a ella primero Me lo va a llamar Ay no Es que es mi media naranja Mi media naranja Todo lo que hacemos lo hacemos Juntos y cada quien sabemos No, pero ahorita si no quiero que la lleve Me voy a ir a mojar No se veniste chiviteando frío Dami Adicionales con mi estas Esas cárceles Las paradas No, yo escuché que don Samuel estaba tosiendo Toda va con la olla de agua Por Dios Ay Dios Muchas gracias Yo escuché que don Samuel estaba tosiendo Muchas gracias doña Eva Mejor nos vamos Mejor vamos a ir No quiero que se enoje Me agradezco mucho No es que no queramos Pero si no voy a la tienda cerrada Si es Y tengo que Toda hay otra persona Que me está esperando También allá Creo que está desesperado Nunca llego yo Bueno amigos Nos despedimos Gracias a todos Mucho gusto El día de mañana Dios primero Estaremos ahí mostrándoles La lamina Y vamos a hacerlo Lo más pronto posible Antes que esto se siga mojando más Así que adiós Hasta la próxima Adiós